Cuatro meses después de haber recibido la solicitud, la FDA otorgó a Pfizer-BioNTech la primera licencia de su vacuna de dos dosis para el coronavirus en personas mayores de 16 años, una medida aplaudida por el presidente Biden, quien confía que los escépticos se inoculen y así apacigüen el incremento de contagios por la variante Delta. A los líderes empresariales, líderes de organizaciones, líderes locales de los estados que estaban esperando la aprobación completa de la FDA para vacunación, hagan un llamado para que lo hagan, requieranlo. El progreso que estamos haciendo sobre la vacunación hoy va a producir resultados en las próximas dos semanas. Cuán pronto se vacune por completo, así de pronto recibirá protección. El ensayo clínico original de seis meses arrojó que la vacuna de Pfizer ofrecía un 97% de protección contra el COVID severo antes de que emergiera la variante Delta. Según los reguladores, la vacuna, que pasará a ser llamada Comirnari, reúne toda la evidencia para ser juzgada como segura para su inyección. El público puede estar muy seguro de que esta vacuna cumple con los altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que la FDA exige de un producto aprobado. Pfizer actualmente lleva a cabo estudios de vacunas en niños entre 5 a 11 años de edad y espera presentar los resultados a finales de septiembre. Por ahora, tanto Pfizer como la farmacéutica moderna recomiendan la tercera dosis de sus respectivas vacunas solo a personas con el sistema inmunitario débil.